¡Suscríbete al canal! Para tener una oportunidad de dirigir un pequeño mensaje después de encender este moño de solidaridad, solamente quiero saludar a quienes están aquí congregados, a quienes están formando este gran moño rosa, que sin duda es expresión de solidaridad de México con esta causa de lucha contra el cáncer de mama. Les quiero saludar con todo respeto, con todo afecto, agradeciendo su enorme paciencia, porque venimos regresando de una gira por Ixtaltepec allá en Oaxaca, que es parte de la solidaridad que estamos mostrando con esta región, pero que también es parte del gran esfuerzo desplegado por el sector salud para atender a la población damnificada. Gracias por su apoyo, por su respaldo y felicidades a todas y a todos. Gracias a todas y a todos ustedes que están hoy congregados para formar este gran moño rosa que habremos de encender un momento más, como símbolo de la unidad de los mexicanos, de la solidaridad de los mexicanos y de esta lucha y de este esfuerzo social al que estamos todos convocados para combatir el cáncer de mama. Felicidades por esta conciencia y gracias a cada uno de ustedes, mujeres y hombres, por ser actores protagónicos de esta convocatoria para que México se solidarice y combatamos esta enfermedad en beneficio de las mujeres de México. Muchas gracias a todas y a todos.